Amado Santo Niño de Atocha, lleno de gracia y ternura, acudimos a ti con el corazón humilde, sabiendo que eres el protector de los afligidos, el consuelo de los cautivos y el defensor de todos aquellos que se encuentran en momentos de prueba. Recordamos con gratitud y fe la historia de cómo visitabas a los prisioneros en Atocha, llevando pan y agua en tu pequeña canasta y, con cada gesto de amor, transformabas el sufrimiento en esperanza. También recordamos los relatos de los viajeros que, en caminos peligrosos, fueron socorridos por tu presencia milagrosa, ofreciéndoles no sólo alimento, sino la paz que viene de Dios. Hoy te pedimos, Santo Niño, que así como apareciste en esos momentos de desesperación, también camines junto a nosotros cuando nos sintamos perdidos, atrapados por las preocupaciones y atrapados por las circunstancias de la vida. Que tu bastón de peregrino nos guíe por senderos seguros y que, como hiciste con los mineros de Fresnillo, puedas ablandar el corazón de aquellos que se oponen a nosotros o que desean hacernos daño, para que la violencia se convierta en paz y la injusticia se transforme en misericordia. Te rogamos, dulce Niño, que con el mismo amor con el que cuidaste a los cautivos, protejas a todos los que sufren en su espíritu, a quienes sienten que no hay salida para sus problemas y a quienes están cautivos por la tristeza, el temor o la falta de fe. Llena nuestras canastas vacías con la abundancia de tu gracia, sacia nuestra sed con el agua viva de tu consuelo y alimenta nuestras almas con el pan de tu esperanza. Te pedimos también que cuides de nuestros seres queridos, especialmente de los niños, los enfermos y los más necesitados. Que tu mirada protectora les de seguridad y tu mano compasiva les otorgue sanación. No permitas que falte nunca tu ayuda en nuestras vidas, y que, al igual que los prisioneros de Atocha, podamos reconocer en ti el rostro amoroso del Niño Jesús, que se acerca a los que sufren para traer alivio y liberación. Bendícenos, Santo Niño de Atocha, con la paz de saber que siempre estás a nuestro lado, guiándonos y protegiéndonos. Que nuestras vidas, inspiradas por tu bondad, sean un testimonio de fe y servicio a los demás. Que podamos llevar consuelo a los oprimidos y esperanza a los desesperados, reflejando el amor que tú nos das sin medida. Todo esto te lo pedimos con confianza, sabiendo que intercedes ante Dios Padre con el corazón puro y lleno de misericordia del Divino Niño Jesús. Amén. Si te gustan las historias que contamos en nuestros vídeos, y no quieres perderte el próximo, suscríbete, y que Dios te bendiga. Amén.